Música Que tal amigos, saludos a Mr. Niebla, el rey del huancó invitándolos ahora, este próximo domingo, 11 de agosto al punto de las 13 y media, donde en Pensilvania en la colonia Pensil, en el deportivo Pabón, señores va a estar el fresero, bueno una caravana caravana de lucha libre, donde ustedes ya lo conocen pero en especial, va a estar presente el rey del huancó Mr. Niebla, nos vemos en el Pabón, el día de mañana domingo 11 de agosto, 3 y media de la tarde no se les olvide, promociones tragedia siempre presente en los grandes eventos